En el orden de cada uno de los concursos es como vamos a dar los resultados. Cabe mencionar que los que ganan se van a Cancún. Se van a casar, van a pasar ahí a todos los días, a la escuela, a la arena. Creo que hay un fondo del distrito para bikinis. Vamos a tratar de usar la explicación. Muy bien. El primer concurso, bueno, fue el concurso de la teoría formal en inglés. Nada más vamos a entregar los primeros lugares, ya que fueron pocos participantes. Quiero pedir a todos unas sus palmas para reconocer a la persona que nos va a representar a la División C en Cancún, nuestro compañero y amigo Josué Reynosa. Muchas gracias por tu participación. Yo sé que vas a hacer un gran trabajo allá en Cancún. Para el concurso de evaluación que fue el segundo al aparecer, la persona que nos va a representar allá en Cancún. Vamos a decirlo rápido, precisamente ahorita. Un aplauso para Justino Silva. Y el primer jugador en la oratoria formal, en el mayor periámbulo, es nuestro compañero y amigo, Gerardo Martínez. Gracias. 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 Muchas gracias.